No me dejas otra opción, al demonio has liberado y en la carga mando yo. En nombre del apóstol te hablo y para esto o la consecuencia será peor. ¡Gracias! La descargada Clana Aborigen, la descargada del bien. Como has visto antes, a Fuente Nura con el mal. Recuerdo que Clana Aborigen viene desde Dreña Baja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!